de Paraguay desde pequeña, voy a hablar un poquitito porque mucha gente a lo mejor ya la vio y lo vio al grupo muchas veces aquí en Cayujape también, donde ya estuvieron varias veces y hoy están aquí en Pulso Urbano para darnos esa muy buena música paraguaya, arrancamos con ellos y después hablamos. ¡Suscríbete al canal! Tejé tu manto dañando en ti Mi Paraguay tierra, sé guaraní Del Tereré y del Chimán En esta tierra bendecida por tu paz Está el mensaje de la raza guaraní Al pisar el rojo suelo un bocayá te saludará y de esa un talle florido miles de aves te cantarán La primorosa leyenda de nuestra Virgen Cacupé Que con su manto celeste a todo el mundo bendice ya Que con su manto celeste a todo el mundo bendice ya Mi Paraguay tierra, sé guaraní Del Tereré y del Chimán En esta tierra bendecida por tu paz Está el mensaje de la raza guaraní El coro ya creo que se nos va a quedar un poquito Vamos a cantar un poco Arriba, arriba todos Viajero tú que visitas, mi hermosa tierra te ofreceré Paísaje, mitos, leyendas, a un coloroico por otra adición Mi pueblo es sencillo y noble, tiene su encanto primavera En una hermosa morena radiante y bella cual una flor En una hermosa morena radiante y bella cual una flor Vamos a cantar el coro Mi Paraguay tierra, sé guaraní Del Tereré y del Chimán En esta tierra bendecida por tu paz Está el mensaje de la raza guaraní De la raza guaraní Vicky Díaz y su grupo Marandú, gracias, gracias por estar con nosotros Bueno, Vicky, ¿hace cuánto tiempo están en el grupo? ¿Hace cuánto tiempo se integraron? Y justamente en febrero cumplimos un año Que iniciamos con este proyecto Y todo surgió a raíz de un video que se viralizó Y nos estiró, digamos, a tomar de vuelta este camino Porque generalmente algunos, o sea, muchos de nosotros Cuando empezamos a estudiar nos enviaba un poquitito lo que es la música Entonces retomamos y ahora estamos con Vicky Díaz y Marandú A full ya grabando Bueno, Vicky, presentanos a tus compañeros Quienes te acompañan esta mañana Claro, y hoy vinimos cuatro Ella es mi hermana Mónica Díaz De Narva Segunda voz también, mi compañera de toda la vida Los escenarios A mi lado José Díaz, mi hermanito también El más chiquitito El más chiquitito, pero él es el menor Pero el más chiquitito Y él es mi amigo William Alvarenga, un capo Un amigo que siempre cuando te ves En la necesidad de estar hoy, por ejemplo, a la mañana temprana Entonces le levanta de su cama y él está Vicky, ¿cómo hacen para entenderse entre hermanos? Porque yo tengo unos sobrinos de la música y no hay casos que toquen juntos ¿Y ustedes cómo hacen? Y creo que depende mucho de la crianza De cómo los padres le mantienen a sus hijos Pero ustedes se llevan bien O sea, no te dice Vicky, ¿tá? A ver, a ver Sí, bien, bien Sí, yo soy chiquitita Con papá empezamos y así que Pero vos sabés que ahí en el grupo Se nota aquí en la que mandona Espera o no Yo no soy ¿Quién es la mandona? ¡Ay, no! ¡Ah, el silencio no va! La mayor generalmente es la que comanda todo Pero nos entrenamos bien Y canta música folclórica Nuestra idea generalmente, o sea, realmente es hacer puro folclor en paraguayo Realizar lo nuestro y hacer patria Valorando nuestra música Y llegando también a los jóvenes con temas que muchas veces se dejaban de lado ¿Qué hermoso ese tema que cantaron? ¿De quién es ese monstruo? Este tema es de Enrique Santomé Ah, está Santomé trabajando ¿Y cuál fue el tema que hicieron y que viralizaron? ¿Fue este también o fue? No, no, el primer tema fue Un solo canto Y después de que todo el mundo me pedía más videos Subí otro que es el titular No, Shekamparese DJ Es de Hilarion Correa ¿Un solo canto podemos escuchar ahora? Un solo canto Claro, claro Sí, dale, vamos a escuchar Dale, dale Vamos En América del Sur un corazón late Y con fuerza pone el alma en cada canción Con ella va todo el orgullo de mi raza Gente valiente en el impollo Ya iba de estirpe hispano guaraní Paraguay se llama como el largo río Que lo cruza como flecha de norte a sur En sus aguas va creciendo un fuerte grito Diciendo al mundo y al infinito Que estamos latiendo aquí en el sur Paraguay, mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay, en mi garganta un solo canto Yo te venero, patria querida Y así con él tus males espanto Ya no creas que el infortunio te ame mi tierra Solo falta prender el fuego y la pasión En mi gente que aún parece adormecida Por tanto miedo, tanta injusticia Y vive envuelta en un sopor Ya no miremos el espejo del pasado El futuro nos promete esperanza y fe Levanta la frente a mi pueblo paraguayo Que así podremos llegar muy lejos Y ver a nuestra patria crecer Paraguay, mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay, en mi garganta un solo canto Yo te venero, patria querida Y así con él tus males espanto Paraguay, mi tierra hermosa y soberana De cielo azul, noches estrelladas Libre como el pájaro campana Paraguay, en mi garganta un solo canto Yo te venero, patria querida Y así con él tus males espanto Paraguay, mi Paraguay Un solo canto ¡Bravo!